¡Gloria a Dios! 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 Vamos ahora a nuestro primer estudio de la Biblia, ubique por favor Lucas capítulo 19, estaremos estudiando desde el versículo 14 hasta el 35, le repito, Lucas capítulo 19, versículo 14 hasta el 35, allí estaremos dando el estudio del día de hoy. Hermano, Enri Aldana nos da lectura a la palabra del Señor. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también dijo a este, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia bosca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitacle la mina, y dacle al que tiene la diez minas. Ellos entonces dijeron, Señor, ¿tiene diez minas? Pues yo os digo, que a todo aquel que tiene, se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino eternamente y para siempre. Sagrado texto, tu palabra que pronunciaste, Señor, ante aquel grupo de personas. Dos mil años después, vamos a estudiar esas palabras, la enseñanza que trae para nuestras vidas. Te ruego que prepare nuestros corazones, nuestros labios, voz de Dios y no de hombre. Que tu Espíritu Santo use a cada uno de los expositores. Usa poderosamente a mi pastor, Juan Luque, con la palabra revelada de sabiduría, de ciencia, y de conocimiento para que crezcamos en la obra del Señor. Te lo ruego, oh Padre Eterno, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, nosotros tu pueblo decimos. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén, amén. Señorito, continúas ahí. Sí, Señor, amén. Que Dios me lo bendiga. Dios bendiga a los pastores también que nos acompañan, algunos jefes de zona, que Dios lo bendiga. Amén. Seguro que Dios nos va a dar un, pero un banquete especial. Recuerde que de la atención que usted le ponga a esta palabra que se estará predicando hasta el mediodía, de la atención que usted ponga a ella, seguro que ese es el resultado, el beneficio que usted recibirá de la misma. Ok. Ayer quedamos cuando un, un, el Señor Jesucristo terminando, lo que sucedió con saqueo, todo, todo ese, ese, bonita, bonita enseñanza acerca del saqueo. Entonces, habla de una parábola. La parábola de un noble. El noble salió de viaje. Iba a recibir un reino, pero él dijo que volvería. Iba a recibir un reino, pero después él volvería. Y entonces, en esa parábola, dice que ese noble mandó a llamar a diez, a diez siervos, a diez personas, a los cuales les había entregado diez minas, o sea, una a cada uno. Ok. Entonces, el verso catorce dice así. Pero sus conciudadanos, sus conciudadanos, le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Cuando él entrega estas minas a cada uno, una mina a cada uno le dice, negocia, trabaje, produzca, póngalo a, póngalo a funcionar. Pero luego, los conciudadanos, conciudadanos que eran del mismo pueblo, o sea, eran de la misma gente de los que tenían las minas, no eran cosas extrañas. ¿Qué nos llama esto la atención? Jesús Cristo, cuando vino a la tierra, Él se desprendió de su reino, de su gloria, y vino y estuvo entre nosotros. Luego, Él se fue, pero Él dijo, yo vuelvo, yo volveré, yo volveré. Hermano querido, Él se fue al cielo, allá está en lo que es de Él, la gloria, es rey de reyes, señor de señores. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos esperando, ahora no lo esperamos como un tontico, como llegó la primera vez, que la gente pensaba que, no, hombre, que no hacía nada, no mataba gente, lo que hacía era sanar a la gente, no peleaba contra el reino. Ellos esperaban a un rey, pero un rey, un rey de que mandara. No, pero Él vino humilde, vino a morir por nosotros, pero Él, resucitando, aún resucitando, no se levantó con una corona ahí, ¿no? Sino que se levantó glorificado y se fue al cielo. Se sentó allá a la diestra del Todopoderoso, del Padre Eterno. Y como Él dijo que volvería, Él volvería. Este noble, Él cuando regresó, Él cuando regresó, entonces consiguió el despelote. El despelote. ¿Cuál es el despelote? Primero que la gente, los conciudadanos, ellos dijeron, no queremos que reine sobre nosotros. ¿Qué dijo Israel cuando se presentó el Señor Jesucristo? Que Él quería reinar y quiere reinar en los corazones de todos. Amén, amén. ¿Qué dijeron sus conciudadanos? Suéltenos a Barrabá. No queremos a este. Suéltenos a Barrabá. Despreciaron al Rey. Aquel que dijo, bueno, yo voy, pero vuelvo. Él vino, hermano, que la gente lo despreciaron, lo despreciaron. Claro, no vino, todavía no ha venido como Rey. Después, Él vendrá como Rey. Y lo esperará. Ahí sí es verdad. Hoy, el Señor Jesucristo se presenta sencillamente como tu Salvador, se presenta como tu ayudador, pero ya mañana va a venir como juez. Va a venir a mandar como lo que es de verdad, un Rey. Ahora, dice, que le entregó las minas a la gente. Aquellos conciudadanos empezaron a criticar, no, no lo queremos y no lo queremos. La gente hoy día, hermano, ¿cuánta gente se les va a predicar? No, nosotros no queremos. Ellos dicen, no queremos nada con el Evangelio, pero ¿quién es el Evangelio? Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. Es la palabra de Dios. Entonces, cuando la gente dice, no quiero nada con el Evangelio, pues no quiere nada con Cristo, lo rechazan, lo desprecian y eso en todas partes. Los mismos judíos lo despreciaron, no todos, lógicamente, siempre hubieron algunos que agarraron la bendición, hay otros que pasaron eso, despreciaron, despreciaron la bendición y legalmente, pues, perdieron la bendición y hasta el día de hoy se están dando cabezazos, se están dando cabezazos porque sobre ellos, hermanos queridos, vino el castigo, los judíos, vino el castigo por haber despreciado al Señor Jesucristo. ¿Qué vino sobre ellos? Bueno, el Señor, después que ellos, después que el Señor ya murió en la cruz, resucitó, mire, 70 años después, llegó Tito con las bandas, hermanos, y salía un disparado, esos pobres, judíos por todo el mundo, fueron dispersados, hermanos, le dijeron no, lo que llaman la diáspora, le dijeron no a Jesucristo y ¿qué le vino encima? Los problemas que hasta el día de hoy tienen, hermano querido, y aquí dice el verso 5, dice, aconteció, 15, 15, aconteció que vuelto él, ¿quién volvió? El, el, el noble, volvió a ver qué había sucedido con su mina, dice, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, iba a pedir cuenta, el noble vino a pedir cuenta a ver qué habían hecho con el dinero que le habían entregado, es importante detenernos aquí un poco, cada uno de nosotros, aquellos recibieron una mina, una mina, ahora, ¿qué hemos recibido nosotros? ¿qué hemos recibido nosotros? nuestra mina puede ser la iglesia donde usted pastorea, una mina que hay que ponerla a producir, si a usted le entregan una iglesia con cinco creyentes y cuando venga el Señor Jesucristo a pedirle, no, a mí me entregaron cinco y ahí están las cinco, no, ese es un flojo, puede ser que la mina que Dios le entregó a usted fue su hogar, su hogar, su esposa, sus hijos, bueno, esa es una mina, usted tiene que trabajar con esa mina, porque un día ese noble el Señor Jesucristo nos va a pedir cuenta, que hiciste con la mina, quizás tú estudias en la universidad, bueno, la universidad es una mina, el Señor te puso en la universidad para poner a producir lo que el Señor te ha dado, y entonces es importante saber que nos ha dado Dios, quizás usted le dio la mina de cantarle al Señor, bueno, aproveche lo que el Señor le ha dado, si usted cree que la mina suya sea producir para los negocios de Dios, que se dedican a trabajar para ayudar la iglesia, bueno, esa es una mina y debe ponerla a trabajar, Dios se la dio, hay personas que dicen, bueno, esta empresa es de Dios, el Señor me la dio, por lo tanto, yo le dedico esto a Dios, y de lo que Dios me da, yo ayudo la obra, esa es una mina para esa persona, y debe de producir con esa mina, Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, nos ha dado mina, tenemos que explotarla, esto que recibieron esta mina, hermano, es una sola mina, pero dos de ellos, dos de ellos más adelante lo van a ver, supieron aprovechar la bendición, pero lo más importante en este momento es que entender Dios no nos ha dejado a nosotros desarmados, no Señor, el Señor ha puesto en nosotros armas bien, bien equipadas, nos ha dado ministerio, nos ha dado dones, nos ha dado tantas cosas con que podemos trabajar pues debemos aprovechar esa bendición, porque cuando venga ese noble, mi Señor Jesucristo, cuando venga y él pida cuenta, él pida cuenta, si Dios le dio el don de maestro, el don de maestro, le enseña la palabra, y entonces usted llega, y como es maestro, entonces empieza a vender cartoncitos, ya se mete en problemas, porque el señor no lo hizo maestro, para que esté vendiendo lo que Dios le dio, si Dios le dio esa mina de maestro, entonces póngala a producir, busque gente para enseñarlos, pero no para explotarlos, no para explotarlos, no para sacarle los reales, sino como Dios se lo dio, ¿cuánto le pagó usted a Dios, maestro, en mundo, es un don de maestro, que enseña la palabra, hermano querido, y uno queda pero pasmado, y de donde está este hombre, tanto, el señor, y si el señor, se lo ha dado, porque tenemos que, hacer otra cosa con eso, que Dios nos ha dado, entonces, si Dios le dio esa bendición, entonces, póngala a trabajar, pero como a Dios le gusta, legalmente, legalmente, y por eso es importante que nosotros entendamos que Dios pedirá cuenta un día, así como hizo con esta, este noble, si ese noble, hablando de una persona, ese noble, es una parábola, pero él estaba hablando de él mismo, es una parábola, él estaba hablando de él mismo, pero se lo estaba diciendo en parábola, en parábola, hermanos queridos, el señor un día nos va a pedir cuenta, que hicimos con lo que Dios nos ha dado, que le ha dado Dios a usted, le dio una familia, cuídela, 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 si Dios le dio una iglesia, procure cuidar la obra del señor, ponerla, pero en grande, si le entrega una iglesia pequeña, mire, multiplíquelo todo lo que se pueda, para que cuando el señor venga, entonces el señor diga como le dijo aquello que le dio el talento, que le dijo vení, vení, bendito de mi padre, ajá, bendito de mi padre, ahora, y le dice también, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá el señor, ahora, dice, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, un día el señor no va a pedir cuenta, venga acá, que hiciste, estafaste, engañaste, quitaste prestado y no lo pagaste, te aprovechaste de ser pastor para engañar a los demás, te aprovechaste de los que te rodeaban, el señor va a pedir cuenta, que Dios nos ayude, y él va a pedir cuenta y nadie va a decir, no, no, yo no sabía, es que yo no me daba cuenta lo que estaba haciendo, no señor, ahí no, ahí no hay nada, ni que usted busque un abogado, ya está listo, y el verso 16 para terminar dice, vino el primero, diciendo, que dijo el primero, señor, señor, tu minas ha ganado 10 minas, ajá, el primero habispaíto, hermano, recibió uno, pero hermano, multiplicó y entregó 10, entregó 10, entre, ¿a cuánto nosotros hemos entregado? el señor nos salvó a nosotros, entregó, nos puso a nosotros esa palabra, ahora, ¿a cuánto nosotros hemos ganado para el reino de los cielos? ¿Cuánto se ha ganado usted allá en el colegio? ¿A cuánto se ha ganado en la universidad? ¿A cuánto se ha ganado allá donde usted trabaja, en la empresa de arbañilería o una empresa privada, donde sea, ¿a quién se ha ganado usted para el señor? Hay que procurar, este hombre recibió una sola mina, pero entregó 10, quiere decir que puso 9 más, y usted sabe lo que es una mina, una mina es bastante, el hermano después se lo va a decir, yo no se lo voy a decir, pero eso era bastante, bastante una mina, entonces, si él entregó 9 minas más, hermanos queridos, eso es mucho, quiere decir que Dios demanda de nosotros bastante, porque el que mucho se le da, ¿qué pasa? se le demanda, mucho también se le será demandado, entonces Dios te ha dado a ti, nos ha dado a nosotros muchas cosas grandes, pues, él también nos demanda cosas grandes, Dios nos dio el canal de televisión ¿para qué? ¿para tenerlo ahí? no, para que nosotros explotaramos para el reino de los cielos, no para engañar a nadie, sacarle plata a nadie, no señor, sino para ganar almas, porque para eso el señor nos los entregó, así que usted no diga, no, yo no he recibido nada del señor, no, es mentira, todos hemos recibido algo, y ese algo para Dios es de gran valor, así que póngalo a funcionar, póngámoslo a funcionar y un día tendremos que dar cuenta bien clara y bien buena y el señor se va a gozar, que Dios me lo bendiga y hasta aquí hermano, en día de la noche ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Excelente tema, excelente parábola que da nuestro señor y salvador Jesucristo, la gente que acompañaban a Jesús luego de los milagros de Bartimeo y la experiencia con saqueo iban camino a Jerusalén y decían vamos camino el señor nos lleva este es el rey que estábamos esperando se acabaron los romanos se acabaron todos vamos a reinar y todos estaban pensando en tener su puesto su curul va Jesús a Jerusalén allá vamos a gobernar por eso Jesús usa esta parábola para darle a entender verdaderamente cuál es el plan de Dios excelente la disertación de nuestro hermano Juan una mina que mejor mina que Jesucristo a ese si es verdad que tiene bastante Jesucristo tiene vida eterna Jesucristo dio la sangre Jesucristo dio la llaga dio su vida Jesucristo él es la verdadera mina y cuando ese noble que se va regresa el hombre llega y le dice fiel que son 10 pero aparecen 3 nada más que hasta los momentos dan cuenta el que se ganó el que se ganó para llegar a 10 que llegó a 5 el que tenía 1 y le envolvió un pañuelo y los otros 7 donde están eso nos representa a cada uno de nosotros así que mucho cuidado que hay mucho pillo dice así el versículo 17 Jesús le dice en tal caso el hombre noble dice está bien que buena esa palabra está bien cuando el rey de reyes y señor de señores dice está bien buen siervo está bien que usted venga a los matutinos está bien que usted predique está bien que usted lea la biblia está bien que usted ande alegre está bien que usted esté aplaudiendo está bien que usted sea un buen padre de familia está bien que usted sea una buena oveja está bien que usted sea el más alegre el señor nos dice en esta mañana a los que trabajan a los que se esfuerzan está muy bien está bien buen siervo le dice el versículo 17 por cuanto ha sido poco en lo fiel tendrás por cuanto en lo poco ha sido fiel tendrás autoridad sobre 10 ciudades que significa esto que en cristo nunca hay perdedores hay gente que vive y piensa que le sirven al señor y viven en derrota cristo no lo llamó usted del mundo ni nos llamó del pecado para traernos a su vida para vivir en bancarrota cristo nos llamó para ponernos por cabeza cristo nos llamó para ponernos encima solamente y no debajo para nosotros ser ganadores cuando nuestro hermano juan decía que yo le iba a decir lo que es una mina yo digo lo que dice la referencia de scoffee dice que una mina era el equivalente a 100 denarios o en tal caso era el equivalente a 3 meses de sueldo el señor nos dio grandes bendiciones para trabajar a ellos le dio el dinero le va a pedir cuenta muchos lo comparan con la parábola de los talentos pero no tiene nada parecido con la parábola de los talentos porque recuerde que en la parábola de los talentos se le dio a cada uno según su capacidad pero aquí hay 10 siervos y a cada siervo le dan la misma responsabilidad ¿cuál es la responsabilidad? responder le estoy entregando porque ese siervo que se fue ese noble va a volver aquella embajada que representa a Israel que golpeó a Jesús lo mató a Jesús y le decían a Dios no queremos que él reine ahora él vendrá como rey de reyes y señor de señores él volverá y pedirá cuenta a cada uno de nosotros dice el versículo 18 vino otro vino otro de los 10 diciendo señor dice la palabra señor aparece en mayúscula porque él es señor de señores rey de reyes no va a venir san pedro no va a venir maría no va a venir tomás no van a venir los discípulos no va a venir moisés no va a venir elía no va a venir jeremía es cristo el que va a venir y a pedirnos cuentas a cada uno de nosotros porque cristo es el dueño de la iglesia la iglesia del señor él es el responsable dice la biblia que él subió y está sentado a la diestra del dios padre todopoderoso y toda potestad le ha sido entregada así que ponga mucho cuidado a quien le está usted sirviendo no sea que usted esté sirviéndole a maría a teresa a juana a fátima a juan luque a juan flores a alemano isidro usted tiene y tenemos que servirle al que va a venir rey de reyes y señores aleluya 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 señor señor tu mina ha producido cinco minas y también a este dijo tú también sé sobre cinco ciudades al que tenía uno no se la ganó porque ese era ese era del señor usted va a responder porque la por la que le dieron y la que se va a ganar tenían diez y las diez le pertenecían al señor le dieron una entregó cinco todo le pertenece al señor porque todo lo alto largo ancho todo corresponde no a nosotros sino al señor da la gloria pero oiga bien el resultado de la honestidad de la administración de trabajar por causa del señor trae excelente resultado a cada uno de ellos le fue otorgado un premio la biblia dice pelea la buena batalla pelea la buena batalla hay recompensa para cada uno de nosotros ven buen siervo fiel lo que hagas en la iglesia si te entregan uno nuestro hermano puerta dice que todo lo demás viene en cero uno ya usted empieza a escribir porque todo se escribe con uno hay que ser responsable en un solo amor si esa es tu esposa ese tengo un solo amor y en esa es su mina es la mina y la congregación le entregan una ovejita pues no va a usted para pasar el tiempo y luchar con una ovejita hay que crecer aquí no hay pérdida aquí hay que trabajar hay que trabajar porque hay recompensa la recompensa no se la va a dar un gobernador la recompensa viene rey de reyes cuando le diga está bien lo has hecho muy bien y todos en la tierra dirán que bien lo hizo Juan Luque muy bien muy bien gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ay ya ya ay ya 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 rapidito que Dios bendiga el gran Henry por esas tremendas lecciones estamos frente a una tremenda parábola que nos enseña que un día hay que entregar cuenta de la mayordomía un día el Señor nos va a pedir cuenta Él nos ha confiado nos ha delegado nos ha dado la autoridad nos ha dado libre albedrío también para que usted haga lo que usted bien le parece con lo que el Señor ha puesto en sus manos eso sí sepa bien claro según esta enseñanza y otras más que aparecen por allí que un día vamos a entregar cuenta a Dios por cada una de las cosas sean los talentos sea la mina cada una de las cosas que el Señor nos ha entregado llámese ministerio llámese dones nosotros tenemos que entregarle cuenta a Dios esto no es que bueno te dieron esto y dele para adelante malgaste y haga lo que usted quiera que aquí no no hay a quien entregarle cuentas no 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 vamos a ser responsables porque según estas lecciones y muy especialmente esta parábola da a entender que el Rey de Reyes y Señor de Señores nuestro jefe inmediato un día nos va a llamar para entregar cuentas de nuestra mayordomía expreso la fidelidad Henry soltó una palabra que es clave la honestidad en lo que estamos haciendo es muy importante muy importante que Dios nos ayude a ver especialmente a los que estamos frente de estas minas a los que hemos sido llamados por Dios y se nos ha confiado no se olvide que a unos se les da más que a otros unos producen más que otros sin embargo el Señor está listo para darle a cada uno según sea su labor según sea su trabajo según Él haya hecho hemos visto ya estas dos personas cuando Juan Luque nos explicó el significado de esta parábola cuando Juan Luque ya nos empezó hablando pues de ese hombre que se fue y aunque vivía en una ciudad en un pueblo sin embargo lo llamaron a la capital que era donde estaba el reino para que fuera el próximo Rey de toda esa nación pero él antes de irse pues ya oímos a Henry al Pastor Juan que llamó a 10 obreros 10 personas y a cada uno le puso una mina eran 10 minas a cada uno una mina en la mano para que ellos empezaran a trabajarla empezaran a producir con esas minas cuando pasó el tiempo y ya era Rey nos explicó el hermano Juan pues que vinieron gentes malvadas gente que nunca está de acuerdo con lo que se está haciendo nunca está de acuerdo que se cante como se canta o que se predique como se predique no está de acuerdo que levanten las manos y entonces querían quitarlo del reino pero se encontraron que ya era Rey y chocaron contra una pared y el final de ellos fue trágico sigue allí con nosotros para que usted vea como le va a los que van en contra de lo que se está haciendo para Dios como le va a los que van en contra de las cosas de Dios les va muy mal esté pendiente y bueno entonces pasó el tiempo y él llamó empezó a llamar uno por uno de los que le había puesto su mina no se olvide que era de él la mina es de él y él va a pedir cuenta de lo suyo venga acá llamó al primero y todo iba bien ah hermano Juan Luque nos explicó que el primero entregó buenas cuentas hermano le dieron una mina y esa mina hermano produjo 10 veces más se fija que trabajó duro trabajó fuerte para que un un producto produzca 10 veces por ejemplo te dan este celular y tú tienes hermano que multiplicar y cuando te toque entregar cuentas pues entonces tú no vas a dar uno tú tienes que dar 11 el que te dieron más 10 que tú has que tú has trabajado y eso te ha dado una producción de 10 más el segundo que llamaron lo explicó Henry tremendo hermano el segundo también de igual forma trabajó fuerte quizás no tanto como el otro no tuvo la gran producción que tuvo el otro pero produjo algo y el señor no está esperando de ti no está exigiendo de ti que tú hermano hagas lo mismo que está haciendo el pastor Juan Luque nuestro director nacional no a él le va le va a tocar duro porque bueno él es el director de toda la nación por supuesto que va a entregar cuentas quizás más que el pastor de la misión o que el jefe de zona o que el pastor de la congregación o sea a cada uno conforme a la capacidad tiene que entregar cuentas de su mayordomía este le dieron una produjo 5 y el señor estaba contento el jefe el rey estaba feliz todo iba bien que sucedió llamaron al siguiente y dice el versículo 20 vino otro diciendo señor aquí está tu mina fíjate la gran diferencia entre lo que respondieron estos otros dos que ya oímos en navio del pastor Juan y del pastor Henry y este otro que me corresponde a mi explicarles vino otro diciendo señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo acaso el señor acaso ese jefe acaso ese ese mayordomo ese ese responsable o ese dueño quise decir no mayordomo sino ese dueño de esa de esa mina le dio eso para que lo guardara él lo tenía en su mano y estaba guardado con él él lo que quería era sacarlo de donde estaba guardarlo para ponérselo a este otro hombrecito en la mano y que este hombre entonces empezara a producir como tenía que producir lamentablemente lo que hizo fue agarrar eso y guardarlo él tenía un pensamiento errado contra ese jefe él tenía pensamientos mal sanos contra ese dueño y fíjate lo que sigue diciendo dice porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste que terrible no que terrible él agarró esto y lo guardó él le empezó a se le vinieron los malos pensamientos y dijo no veo esto como una injusticia que yo agarre esto y empiece a trabajarlo empiece a producir de esto y que luego me llamen para entregarle todo lo que he trabajado entregárselo al dueño no, no, no yo no voy a hacer eso voy a estar trabajando yo para otro y fíjate esto porque hay mucha gente que está pensando de la misma forma cuando el señor suelta esta parábola no era solamente para hace dos mil años atrás esta parábola esta parábola es para hoy día con la explicación que estamos dando cuánta gente dice no que voy a estar yo trabajando que voy a estar yo repartiendo tratados para que voy a estar yo yendo al matutino para que voy a estar yo predicando para que voy a agarrar de mi tiempo para irme a hacer campañas evangelísticas no, 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 no yo no voy a estar haciendo eso que vayan los otros yo no voy pues bueno un día hay que darle cuenta a Dios porque ya él llamó ya él entregó ya él nos capacitó ya el señor nos enseñó para que fuésemos por el mundo nos dio la autoridad nos dio el poder él lo dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra la potestad de él luego dijo ahora yo les doy la potestad a ustedes para que vayan y hagan el trabajo que tienen que hacer o sea gloria a Dios tenemos gloria a Dios 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 o sea tenemos de Dios su autoridad su potestad tenemos el poder para hacer el trabajo para producir que mi pregunta hoy para ti es esta que estás haciendo con el talento que Dios te ha puesto en las manos que estás haciendo con la mina que Dios te ha puesto hablar de una mina no estamos hablando de cualquier cosa una mina era una gran cantidad hermano de dinero una gran cantidad o sea todo lo que esa mina valía hermano era incomparable el Señor le estaba dando algo muy grande a esta gente a estos obreros confiando en que ellos iban a trabajar tal como te la ha entregado a ti ministros tal como nos las ha dado a nosotros a cada uno de nosotros Dios nos ha dotado de talentos de dones Dios nos ha entregado ministerios los cuales tenemos que trabajarlos tenemos que explotarlos no es justo que nosotros agarremos la mina que Dios nos ha dado para encerrarnos para guardarla yo creo que es tiempo de volver en si y de poner a producir lo que el Señor ha puesto en nuestras manos porque si no lo hacemos pues entonces el Señor lo va a quitar de nuestras manos para entregárselo a otro que si quiera hacer la obra de Dios siempre va a haber un avispado que va a tomar lo que Dios te dio a ti para ponerlo él a trabajar si tú no lo haces es por eso que hay que estar pendiente hay que abrir los ojos si el Señor te ha dado el pastorado bueno para que te lo dio para que tú prepares a otros pastores y que esos pastores sean mejores que tú si el Señor te dio el evangelismo es para que no te encierres por favor no te guardes dentro de un pañuelo ese pañuelo representa una casa representa un trabajo representa un taxi fíjate tú gente con un tremendo ministerio y está encerrado en un pañuelo en un taxi aleluya gloria a Dios creo que es tiempo gloria a Dios yo creo que es tiempo hermanito que volvamos en sí de salir de ese pañuelo ese pañuelo puede representar un taxi tú que me estás oyendo en ese taxi y sabes que tienes el ministerio grande que Dios te entregó el evangelismo el pastorado tú cantas para Dios donde estás que no lo estás haciendo estás metido dentro de un pañuelo yo creo que hoy hay que abrir de la boca ese pañuelo y salir de en medio del anonimato y empezar a predicar y hacer la obra de Dios porque si tú no lo haces otro no lo va a hacer por ti aleluya gloria a Dios esa verdurera me dice Henry si ese pañuelo representa esa verdurera hay gente hermano gordo sentado en tremenda silla doblado las manos dobladas esperando que venga alguien a comprar hermanito salga de esa carnicería salga de esa verdurera cuántos se están perdiendo y se están yendo al infierno y tú tienes la palabra que no está presa la palabra hay que llevarla a los barrios a las ciudades cuántos sicariato hay hoy día y el que tiene la palabra de salvación está encerrado dentro de un pañuelo por favor sal del pañuelo y haz la obra que Dios quiere que tú hagas se te ha confiado se te ha dado el ministerio los dones son irrevocables ven a Dios otra vez que el Señor está dispuesto a dar el don que tú tienes para que tú vuelvas otra vez a producir si Dios te está hablando hoy que estás esperando vuelve a casa si Dios te está hablando hoy que estás esperando desempolva por favor el don que Dios te ha entregado porque es irrevocable se cuenta de un hombre que era un gran evangelista un hombre tan utilizado por Dios que cuando oraba por los ciegos los ciegos decían veo veo cuando oraba por los paralíticos mire podían tener 30 años en la silla de rueda y el paralítico empezaba a sentir que cada hueso se ponía en su normalidad que cada tendón iba a su sitio hermano y se levantaban como un resorte de la silla de rueda y empezaban a caminar un hombre tan utilizado por Dios pero por una tontería simple tontería en la iglesia no quiso sujetarse se llenó de soberbia y creyó que lo sabía todo y no se dejó corregir que triste eso hizo que él mismo se alejara de la iglesia nadie lo corrió nadie lo corrió él por no sujetarse y por no humillarse solo se fue y no se fue solo arrastró a 3, 4, 10 más se fue con ellos hermano que lamentable se fue y empezó a vivir perdidamente empezó a beber y a beber como un loco era flaquito como yo y se puso gordo de tanto beber una barriga michera grande así pobrecito y por aquí hinchado de tanto beber llegó un momento no vayan a mirar a Henry por favor llegó un momento hermano llegó un momento que él estaba en la cantina y estaba allí ebrio y bebiendo y bebiendo y ahí en la cantina se presentó una trifulca hermano y empezaron a pelear vino uno de los borrachos y le pegó pero una marranera un tremendo golpe al otro por el cachete y lo tiró de largo a largo pero cuando cayó se dio con el filo de el filo de un mostrador lo que estaba en el suelo allí un filito que estaba en el suelo y le pegó la cabeza hermano y se abrió aquí el hombre tiró la pata se sopló por allí y hermano cayó tendido largo a largo y estaba perdiendo ya los los sentidos y estaba muriendo aquel ex evangelista aquel hombre tan utilizado por dios gordo de tanto beber estaba viendo todo aquello inmediatamente cuando vio aquello se levantó de la silla levantó su mirada en alto soltó la botella y levantó su mirada al cielo y empezó a clamarle a dios y a decirle dios mío sé que he pecado dios mío sé que te he fallado no estoy en el lugar indicado en el lugar correcto pero te pido que me oigas por favor si acercó donde estaba el hombre ya muerto el hombre había caído y quedó allí hermano estiró la patica y quedó listo pero si acercó le pidió a dios que ungiera sus manos otra vez y aquel ex evangelista predicador le puso la mano en la cabeza aquel hombre que se le había abierto la cabeza y que había quedado allí en el sitio y empezó a orar hermano cerró los ojos señor te pido perdón por estar en el sitio no correcto y empezó a orar por esa persona que estaba allí hermano inmediatamente el flujo de sangre se detuvo aquel hombre parecía que lo habían cosido que habían agarrado unos 40 puntos aquella herida que estaba abierta y el chorro de sangre se paró aquella herida volvió a cerrarse el hombre abrió los ojos el hombre se levantó el hombre empezó a caminar el señor hizo el milagro hizo la obra y el dijo verdaderamente aleluya 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 aquel hombre aquel ex evangelista dijo verdaderamente indudablemente irrevocables son los dones de Dios aquel hombre salió de allí volvió a la iglesia le pidió perdón a Dios a su pastor y empezó otra vez aquel gran ministerio que ha recorrido naciones y el mundo ganando almas para el reino este hombre guardó aquella mina dentro de un pañuelo porque taparle la boca a Dios porque agarrar la biblia y esconderla cuando Dios está esperando que tú hagas lo que tienes que hacer si no lo haces tú cielito quien lo va a hacer si no lo haces tú pastor quien lo va a hacer mi gente si no lo hacemos nosotros quien lo va a hacer que Dios nos ayude porque un día vamos a entregar cuenta dice señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste entonces él le dijo mal siervo como le dijo el señor mal siervo aquel rey a los otros le dijo buen siervo pero a este le dijo mal siervo es que hoy siguen muchos malos siervos en cual de los dos está usted está usted entre los buenos siervos que le son fiel a Dios y hacen el trabajo para Dios o está usted entre aquellos malos siervos que todo el tiempo tienen una excusa para no hacer la obra de Dios que todo el tiempo tienen un pretexto para no hacer las cosas correctamente como deben hacerse que todo el tiempo tienen un que todo el tiempo tienen algo por allí para excusarse y decir bueno no lo hice porque sé que usted era así y que usted me iba a quitar lo que era mío mejor dije no trabajo nada ay hermanito que triste terminó aquel hombre diciéndole mal siervo por tu propia boca te juzgo ay hermano que Dios nos ayude que Dios nos ayude la boca o te ayuda te eleva o la misma boca te manda para el suelo y te destruye ten cuidado con lo que hablas ten cuidado con lo que dices ten cuidado con lo que estás pensando ten cuidado con lo que habla tus labios lo que dice tu boca la Biblia dice si has pensado decir mal ponte el dedo sobre la boca si alguno habla hable conforme a la palabra de Dios hermano que Dios nos ayude porque la boca o nos ayuda o nos manda para el suelo para la lona y para levantarse de allí es terrible tu propia boca te está juzgando sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré hermanito era un error de él lo que estaba diciendo porque si lo que el Señor nos dio es de él pues por supuesto que las ganancias y todo lo que él mismo produzca sigue siendo de él confórmate con tener sustento y abrigo lo demás es de Dios no te preocupes no andes tú detrás de las riquezas no las riquezas más bien te seguirán el bien te seguirá tú sigues sirviéndole a Dios trabaja para Dios con ánimo con alegría con entusiasmo y tú verás como Dios te va a recompensar no solamente a ti sino también a los que están contigo que Dios te bendiga y adiós y adiós y adiós pastor Miguel toda la gloria se la damos al Señor muy buenos días tenga toda la audiencia saludamos desde acá pues la ciudad de Valera específicamente Lucinda que Dios te bendiga mucho y a tu esposo José me corresponde el verso 23 y 24 y dice la letra ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses y dijo a los que estaban presentes y darle la mina y darla al que tiene las diez mina nos está tocando ahora enseñar a los que no están haciendo la labor que Dios quiere como Él nos ha mandado y si nos podemos ir un poquito más adelante la revelación que Dios le da a Juan en el libro de Apocalipsis habla en el capítulo uno acerca de unos candeleros acerca de unas estrellas la voz que hablaba con Juan era la voz del mismo Señor dándole a entender la explicación del significado de las siete estrellas y de los siete candeleros haciendo referencia a la escritura en el primer mensaje que se da al ángel de la iglesia el que está en Éfeso él le da una expresión muy clara y le recuerda por tanto de donde has caído aquí vemos responsabilidad que se nos ha delegado a través de lo que Dios nos ha puesto a nuestro cuidado las responsabilidades que se han dado es sencillamente a la obediencia es la parte más esencial Jesucristo lo mismo lo declaró acerca de cómo debíamos de ser nosotros los siervos del Señor aprendiendo de Él humildad y mansedumbre muy bien cuando eso está en nosotros la enseñanza viene y corregimos nuestras diferencias nuestras dificultades aquí viene una corrección a un siervo que no hizo como el Señor como aquel noble le había estado dando a entender qué debía de hacer ahora bien qué consideramos nosotros acá Él se lo dijo en el interés de ver qué posición tomaba Él acerca de la responsabilidad que se le daba a algunos se le ha delegado responsabilidades un poco mayor a otros un poco menor a otros pocos pero en sí hay responsabilidades el verso 23 cuando nos declara la escritura dice ¿por qué no lo diste al banco? está hablando de dinero está hablando de intereses ahora ¿qué podemos nosotros notar en la enseñanza de hoy para nuestras vidas? en qué estamos fallándole al Señor todavía estamos a tiempo de corregir nuestras diferencias que el Señor está mirándolas y que nos lo está recordando en esta enseñanza capacidades intelectualidades todo esto lo ha dado el Señor que toda la gloria sea para Él ahora ¿por qué Dios en esta mañana a través de los labios de los pastores que nos han antecedido ha dado una expresión clara precisamente porque Él no quiere que nosotros tengamos que experimentar esas vivencias las cuales en nuestra en la palabra que estamos tocando se nos está refiriendo el apóstol Pablo dio una palabra a los romanos en su capítulo 15 verso 4 de modo que las cosas que se escribieron para nuestras enseñanzas se han escrito a fin de que que a través de esa palabra nosotros podamos hoy en esta linda mañana reflexionar el verso 24 dice y digo a los que estaban presentes quitarle la mina y darla al que tiene las 10 mire la importancia del diálogo que Jesús está dando a través de esta enseñanza habló con los que estaban presentes le quitó todo los talentos esa reflexión que el pastor Juan pues muy buena por cierto nos da a entender yo sé que la presencia de Dios está aquí dándonos a entender que todo lo que se está hablando en la inspiración divina es para corregir y noto que esa palabra que daba a través de ese hombre que tenía ese don los dones son irrevocables ese talento si nosotros no nos reflexionamos podemos llevarnos a un lugar que el Señor lo ha determinado como castigo esperamos que para nosotros esta enseñanza sea de gran provecho los presentes los que nos están mirando los que están oyendo a través de la radio déjame decirte que tú tienes dones de Dios capacidades talentos a los cuales Dios en esta mañana te está dando nos está entregando una responsabilidad de corregirlas a los que tienen esa bendición de Dios para que no nos presente el Señor a darnos unas cuentas de las cuales Él nos quiera retribuirnos en lo que nosotros no lo hicimos así que el pastorado que estamos ahorita en esa honra cuidemos mucho ese primer amor el cual el Señor nos entregó que es cuidar de la viña que el Señor nos ha dado que Dios nos bendiga y que la paz del Señor continúe con nosotros amén gloria a Dios y adiós ellos le dijeron Señor tienes 10 minas pues yo os digo que todo el que tiene se le dará mas al que no tiene aun lo que tiene se le quitará bendito sea la gloria del Señor estamos viendo la parábola de las 10 minas y hemos visto ya los pastores que han hablado de es un dinero que se le dio a los jornaleros a los obreros que Dios puso aquí a cada uno y cada uno dice que ganó su dinero y cada uno pues según la capacidad que tenía ejerció y puso las minas a ganar ahora aquí vemos mis hermanos el 24 dice dijo a los que estaban presentes quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas aquí vemos como si esto fuera algo que no estuviera justo como que si fuera una injusticia pero no podemos pasar por encima del orden de Dios porque cuando Dios da la orden es porque su justicia es equitativa para nosotros aquí vemos que fuera injusta pero Dios estaba dando su pago completo su merecido el cual le convenía a él dice el 25 ellos dijeron señor tiene 10 minas porque hay que darle entonces a los que tienen 10 no hay que cuestionar al señor el señor sabe hacer las cosas por esto vemos nosotros que el corazón del hombre es engañoso pero el de Dios no porque Dios lo sabe hacer todo ellos le dijeron señor tiene 10 minas pues yo os digo que a todo que tiene se le dará más al que no tiene aún lo que tiene se le quitará aquí vemos el corazón del hombre hermano como dando lástima ay señor pero le vas a quitar aún lo que tiene pues así dice la palabra que aún lo que tiene se le quitará y se le dará al que tiene por eso es que nosotros debemos de ver y corregir los errores que pueden haber entre los hombres de Dios esto habla para para dos términos puede hablar para la iglesia del señor para los ministros de Dios para los que estamos trabajando y para los que están fuera que puede también venir para obtener este trabajo estas minas para que administren la palabra del señor y ellos serán recompensados según como lo hayan hecho que Dios te bendiga y gloria a Dios adelante pastor arries gracias hermano gloria al señor me corresponde el verso 27 dice y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos traerlos acá y decapitarlos delante de mí nosotros notamos en esta mañana y doy gracias al espíritu santo por la oportunidad que nos de esta mañana de compartir esta palabra hermosa notamos en este párrafo sagrado que tiene una inmensa inspiración hermanos personas que nos oyen y nos están viendo en esta mañana nos habla de las personas que no quisieron que el reinase sobre ellos acuérdense que un reinado es algo que ejerce una autoridad que deja a la persona cuando alguien reina sobre otro lo deja a él podíamos decir claramente sin actitud de pensar por sí mismo ni actuar porque alguien va a hacerlo por él y ellos no quisieron que el reinase sobre él pues sencillamente enviaron una embajada a decirle que no querían que reinase vemos la otra fase que la palabra nos habla que él vino a repartir fue en las personas que habían fueron amigos de él eran amigos de él lo que la palabra representa vino a repartir estas minas nosotros notamos que una mina esa era una moneda de un incalculable valor porque una mina eran 100 dragmas o sea que nosotros sacamos la cuenta y él traía amados si eran 100 dragmas y venía a repartir 10 minas era un millón de dragmas o sea demasiado cantidad de dinero que él venía a repartir pero él no venía a entregarlo sencillamente sino que él venía era hacer como una alianza con aquellas personas para que aquello fuera diera un producto mayor que el que él traía entonces cuando él se presenta acá acuérdense de que nosotros vemos que los primeros de ellos entregaron una 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 buena ganancia pero al último que casi no me corresponde hablar nosotros notamos vemos que él estuvo algo que lo dominó a él que está dañando a muchas personas hablemos de estudiantes ministros personas con capacidades intelectuales espirituales para hacer grandes cosas delante de Dios que se llama el miedo nosotros sabemos que a través de la psicología el miedo se asegura que es un enemigo del alma se mete dentro del alma de la persona y lo hace fracasar o claudicar en esos inmensos proyectos que ellos sencillamente tienen viendo esta parábola porque esto es una esto es inmenso lo que Dios nos ha dado esta mañana es grande a través del Espíritu Santo nosotros notamos el canto de Débora y nosotros vemos amados en el Señor que hubieron personas ahí que hicieron grandes resoluciones del corazón pero que no llegaron a hacer nada delante de Dios y que sencillamente salieron aquellos hombres nosotros notamos que parte de ellos aparecieron descalzos en el campo de guerra no había para ellos un caballo no habían botas de guerrero pero aparecieron ahí en medio del campo de batalla y expusieron su vida hasta la muerte y nosotros notamos que este hombre le dio miedo pero porque estuvo miedo porque la misma los mismos labios la misma forma de él expresarse porque fue lo que le dijo tus labios tu misma forma de expresarte te van a juzgar te voy a juzgar de acuerdo a eso pero porque fue amado porque él vio en este Señor que traía tanto dinero tantas posesiones algo que se llamaba severo y si nosotros hacemos un estudio de la palabra severo es una palabra militar no sé yo fui militar hace unos 32 años y nosotros notamos que la palabra severo la usan o la usaban en términos militares severo era una persona estricto amados afianzado en una gran disciplina y que estaba acostumbrado a que las cosas se hicieran bien y que todo diera producción así era el ejército antes no salía el ejército como era un suboficial de tropa como sargento reemplazante de las fuerzas armadas y a nosotros se nos fue enseñado en las fuerzas armadas que nada nada para nosotros no había fracaso nadie podía huir y todo lo que nos entregaban en nuestras manos tenía que ser de una manera equitativamente fuerte porque éramos militares nos vestían con ropas militares y nuestro pensamiento era militares y cuando él ve a este señor que viene con estas dramas él lo ve como alguien muy severo demasiado estricto que exigía demasiado y en vez de ponerse a la par de él y dar a entender de que era una persona con capacidad para realizarlo él baja su autoestima y agarra aquella drama y consigue mejor meterle en un payono ni siquiera fue capaz de llevar al banco para que diera aunque fuera una pequeña cantidad nosotros notamos en la escritura que este párrafo al principio le está hablando a aquellas personas que no quieren un reinado que no quieren que Dios reine sobre ellos que quieren hacer su propio ego su propia forma de pensar acuérdense de que Dios lo va a juzgar un día y le está hablando también amados a todos nosotros como ministros como personas que somos llamados a servirle a Dios hacer que esta obra de Dios crezca para honra y gloria de su nombre ahí le está hablando la palabra pero al final de la palabra nosotros notamos que él está hablando a aquellas personas que aún siendo ministros del santuario tienen ese enemigo del alma que se llama el miedo no es que corremos riesgo miedo de hacer las cosas grandes para Dios la gloria y la honra es del Señor para siempre y nosotros notamos que aquí al final el texto que me corresponde el 27 dice que aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos dijo traelos acá y decapitarlos delante mira sencillamente un castigo que habría para ellos ahora vea esto hablando de la escritura nosotros notamos que nosotros a todas las personas que Dios ha llamado a sus caminos para honra y gloria de su nombre Dios nos ha llamado para escribir una historia sagrada aquí en esta tierra santa haciendo engrandecer la obra de Dios para gloria y honra de su nombre que cada uno de nosotros que se le entregó la capacidad de ser evangelista pastor amado los cinco ministerios dones espirituales nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestras espaldas para la gloria de Dios y hacer que esta obra crezca porque Dios aún él lo vio como un hombre severo y él mismo dijo que él era severo nosotros vemos un Dios que nos ha escogido para nosotros para gloria y honra de su nombre y ten en cuenta personas que nos están viendo y oyendo a través de estas de estas ondas que llegan yo sé que está cubriendo la tierra que si Dios te ha llamado para hacer cosas grandes no son tus capacidades no es la forma del intelecto que va a hacer las cosas es Dios que la va a hacer dentro de nosotros puede ser que Dios como decía mi hermano te saque de la verdurera de la carnicería de donde tú estás pero ten en cuenta de que desde ahí donde Dios te saca Dios te va a honrar Dios se va a encargar de mantener la familia Dios se va a encargar de hacer todas las cosas posibles y Dios te va a engrandecer de una manera grande poderosamente y especial eso es lo que Dios va a hacer entonces que es lo que uno tiene que hacer rompe el miedo hermano rompe el temor y dese cuenta de que Dios nos va a bendecir de una manera grande poderosa y especial gracias que Dios les bendiga la gloria del Señor para siempre y ¡eh! 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 CC por Antarctica Films Argentina